Sánchez Promotions, la empresa que se cumple presenta Este viernes 27 de julio, otro gran bailazo En el Rumbas, antes Tequilas Llega el astro del jaripeo, Pepe Zavala Sí, este viernes 27 de julio, en el Rumbas, antes Tequilas 11.01, al norte de la Fox Street, en Sur Elgin, Pepe Zavala Además con sus corridos bien chacalosos No más trescientas, escoltas, escoltas, suicidas Que apestamos a la orden Además la banda, banda caliente Artur Juan, Casandra Ross y música de Tierra Caliente Las puertas abren a las ocho, viernes 27 de julio En el Rumbas, en Sur Elgin, Pepe Zavala Escolta Suicida, la banda caliente Artur Juan, Casandra Ross y para la raza calentana Música de Tierra Caliente Para más información marca el 909-433-1959 ¡Llega! 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 Gracias.